Japón homenajea a sus víctimas. En Minamisan Riku celebran las ceremonias fúnebres de 56 de los muertos en el terremoto. Todos los asistentes lloran la muerte de uno, varios o incluso todos los miembros de la familia. He perdido a 10 miembros de mi familia, así que es muy difícil vivir con esto encima. En la hora de los agradecimientos, el gobierno japonés ha enviado a su ministro de defensa, Toshimi Kitazawa, a saludar a las tropas estadounidenses que participaron en el rescate de supervivientes. En la base aérea de Yokota, en las afueras de Tokio, miden las dosis de radioactividad acumuladas en los equipos que trabajan sobre el terreno. El ministro les dijo que eran afortunados por no haber tenido que entrar en la central nuclear colapsada. Y en Tokio, protestas contra la energía nuclear en el Día de la Tierra. Piden que la energía nuclear sea alejada para siempre de Japón. El 41% de los 46 ayuntamientos que viven cerca de centrales, pensionados por las empresas explotadoras de la energía nuclear, aún dudan en una encuesta sobre cuáles son las condiciones en las que deben seguir funcionando.